Miren, vámonos ahora hasta Aguadulce, donde el gobierno del alcalde José Noé Castillo Olvera, pues de acuerdo a los datos y a las cifras que existen, pues ya superó a su antecesor en obras públicas. Mucho se dice que las segundas partes no son buenas, pero en lo que respecta a la administración municipal hay una excepción, pues el gobierno de Noé Castillo Olvera superó a su antecesor Sergio Guzmán Ricardes en materia de obra pública, así como en varios rubros importantes de inversión. En Aguadulce, los últimos dos gobiernos municipales han emanado del mismo partido político, pero con distintas formas de gobernar, tanto en la agenda pública como política, así como notables diferencias en el desarrollo de la obra pública. En presupuesto, ambos gobiernos tuvieron un monto similar en su primer año. Sergio Guzmán administró poco menos de 88 millones de pesos en el 2018. Noé Castillo tuvo un presupuesto de menos de 99 millones de pesos en el 2022. La diferencia es que el año pasado se pavimentaron 17 calles, todas con concreto hidráulico. El gobierno anterior en su primer año solamente pavimentó una, medio asfalto otra y construyó banquetas en una más. En el rubro de educación, el gobierno actual construyó el doble de domos escolares que su antecesor, beneficiando a dos escuelas primarias y a dos de las principales secundarias de esta localidad por matrícula e historia. En materia de salud, Noé Castillo invirtió cerca de 3 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de la clínica del DIF. La administración de Sergio Guzmán Ricardes, actual diputado local, no invirtió un solo peso en salud durante el 2018. Todo lo anterior de acuerdo a la información pública que se encuentra en la página oficial del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz, el Orfis y su plataforma Conver, donde está clasificada la información de los ayuntamientos de todo el estado en los últimos nueve años. Desde Guadulce para en Corto, Alfredo Santiago Hernández.